Tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia, los palomos volvieron a Badajoz para seguir reivindicando más que nunca los derechos de las personas LGTBI. La alegría y las ganas de pasarlo bien de miles de personas de todas las edades llenaron los dos escenarios habilitados para el día grande de esta consolidada fiesta de nuestra ciudad, uno en Puerta de Palmas y otro en la Alcazaba, donde les esperaban varias horas de música con las actuaciones de grupos, cantantes y DJs. El escenario de Puerta de Palmas reunió a unos 8.000 jóvenes que llenaron la avenida Reina Sofía, espacio en el que sí estaba permitido hacer botellón. La Drag Femurosa y Marisol Torres fueron las encargadas de amenizar y presentar a los DJs que actuaron hasta las 3 de la mañana, como Peter Nao y Don Peipe, The Thunder DJs, Chachu DJ o Puto Chino Maricón, entre otros más. En el escenario situado en la Alcazaba, la cómica y guionista Enar Álvarez fue la maestra de ceremonias. El ambiente estaba orientado a un público más adulto y familiar, con los DJs Cherry Coke y Amanda Gris animando al público y la actuación de Tremenda Jauría, Javier Amena y Rosa López. ¡Gracias! Pero no solo se trata de una fiesta, sino de una reivindicación. Y en ambos escenarios, la Fundación Triángulo leyó un manifiesto contra la violencia hacia los homosexuales y reivindicaron la unión del colectivo feminista y las mujeres trans. Gracias a todas ellas y ellos, a los socios, a las socias que nos sostienen, a quien sois cómplices de la lucha de los derechos LGBTI. Fuimos las primeras en parar los golpes y ocupamos el último lugar en la conquista de derechos. Lo dijimos todos hace mucho, pero la mayoría de la sociedad sigue sin reconocernos, sin escucharnos, sin darnos voz. Fuimos las mujeres trans, mis compañeras trans negras, quienes en Stonewall se plantaron. Fuimos nosotras quienes en Barcelona o en Madrid nos pusimos delante en las manifestaciones, a recibir golpes e insultos. Pusimos nuestros cuerpos por delante para pelear por los derechos que disfrutáis. Ahora necesitamos que a nuestro lado con nosotras exijáis que se apruebe la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI, que repara parte de las injusticias acumuladas. Una celebración reivindicativa asentada en el calendario de la ciudad y que vuelve para quedarse.